Prácticamente no hay recurso, porque aunque técnicamente hay un recurso que es el de casación, hay una jurisprudencia muy amplia que determina que las enfermedades no son casables, con lo cual no se puede comprar el cuadro clínico de una persona con la de otra y decir, pues a mí me lo dieron, a otro no, con lo cual vamos a ver si casamos estas situaciones. No, el recurso de casación es muy técnico y va dirigido a efectos jurídicos, más que nada, y no a elementos de las patologías de las personas. Bueno, ahora lo que seguramente os resultará más práctico que estos elementos básicos, los consejos que yo recomiendo a las personas que están interesadas en iniciar un procedimiento de incapacidad permanente. Es importante tener un cierto control sobre qué informes se aportan a la experiencia administrativa, no ver en la propuesta de informes innecesarios y de descarga. A esto me refiero con el hecho de que, vamos a ver, todos los informes que están en el expediente administrativo, hemos visto que el jurado los pide y que luego en el juicio el IS no va a poder aportar. Es muy típico que una persona con fibromialgia pueda tener palestesias en los miembros superiores y es muy típico que el médico le pida un electromiograma para ver si tiene síndrome del carpiano o que le pida resonancias magnéticas para percibir afectaciones cervicales o para ver si tiene hernias lumares. Bueno, pues si vuestras resonancias magnéticas os han dado que estáis normales, no aportar esos informes al expediente. Porque el INSS cuando llega al juicio va a empezar a decir, señoría, todo está normal. Y ya bastante problema tenemos con que la fibromialgia da muchos valores normales en muchas cosas, como para que además nosotros añadamos informes que ha realizado el médico para descartar otras patologías, ya que la diagnóstica de fibromialgia y síndrome de patología crónica en muchos casos también es por descarte, como para que encima nosotros empecemos a decir que no tenemos nada a través de informes. Porque pueden ser mal interpretados y mal utilizados, o sea, por la parte contraria en un proceso. Y de verdad que es posible que si queremos una incapacidad permanente acabemos en un juicio. Gracias. 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 Bueno, es importante aportar informes en los que se reconocen los grados de afectación, pues se diagnostican patologías o medidas al cuadro clírico central de fibromialgia, síndrome de patología crónica y S. Esto me refiero a que mucha gente cuando la diagnostican de fibromialgia ya parece que está como desahuciada, ya pues le duele a usted el cuello, yo no la miro, le duele a usted la espalda, yo no la miro. O sea, vamos a ver, muchas personas aparte de tener estos síndromes, tienen hernias cervicales, tienen afectaciones de síndrome de truncarciano, rotura de suprasminoso, tienen afectaciones objetivables dentro del punto de vista médico, mediante pruebas clínicas bastante contundentes, que no son susceptibles de discusión y todas estas patologías que el paciente tiene añadida hay que añadirlas al expediente, porque la persona es un todo y no solamente hay que medir su incapacidad permanente en base a una sola patología o síndrome. Ah, es que yo estoy muy malo con síndrome de patología crónica, estoy agotada todo el día, estoy fatal. Bueno, pero es que aparte de eso usted también tiene otras cosas. Todo lo que usted tenga tiene que reflejarse y tiene que completarse en el expediente administrativo. Los informes más valorados generalmente por el juez y también por el propio médico evaluador son los informes de los especialistas. En este sentido, tengo que derrocar una lanza en el sentido de que yo considero que los informes de atención primaria también son muy importantes en estos síndromes, porque los que realmente llevan los seguimientos de los pacientes en los últimos tiempos son ellos. Son los que le recetan, los que le hablan baja, los que le informan lo mal que están, los que les cuentan, los que entienden la evolución que lleva la persona. Lo que sí es cierto es que el diagnóstico inefectiblemente tiene que estar realizado por el especialista correspondiente. Y aparte de eso es conveniente que atención primaria, que es el único médico del sistema de salud pública que conoce el conjunto de patologías que tiene el paciente, no solamente ese pequeño estadio que controla el especialista, pues que también lo diga porque una persona que tiene un cuadro clínico con una pulgipatología tremenda, pues hombre, no puede valorarse igual que una persona que no tiene esa pulgipatología. Es conveniente que en el proceso, la actuación de un perito médico. A esto me refiero a que si se va a ir a un proceso judicial y no antes, sí es cierto que el juicio sale mejor, por decirlo popularmente, con un perito médico. Ahora bien, el perito médico, señores, no es determinante. Es decir, el juez va a valorar el informe pericial y la exposición que haga el médico en el juicio desde un punto de vista de me fío o no me fío. Como es un médico privado, generalmente, pues hombre, tiende a, según cree el juez, a beneficiar. Ahora bien, en lo que realmente se tiene que basar la solicitud de la incapacidad y que prospere el procedimiento es en el experiencia administrativa y los informes. Y el perito médico lo que tiene que hacer es una buena interpretación y una buena exposición. Y es importante esta colaboración con el abogado porque en el juicio es importante que haya también un médico que, aparte de que el abogado pueda hablarlo y por la experiencia que pueda tener en las patologías pueda discutirlo, es también conveniente utilizar este diálogo y este informe desde un punto de vista especialista del médico para que efectivamente el médico pueda aclarar dudas al juez. El juez, realmente uno de los problemas que hay en el procedimiento es que de pronto estamos tres juristas peleándonos y hablando de medicina. Vamos a ver, yo a veces, muchas veces he pensado que éramos muy pretenciosos, tanto la abogada de Lins como el juez, como yo misma, hablando de medicina, de patologías, de hernias, de afectaciones y de todo. Bueno, pues es conveniente que entre un médico haga una interpretación del expediente administrativo y que, por supuesto, sea honesto y coherente. Que no exagere. A los jueces no se les puede engañar en este sentido porque los jueces están todo el día escuchando cosas de estas y si un perito les miente, lo van a detectar. Y ese perito estará tachado para nunca jamás porque no se fiarán de él. Por otro lado, recurrir a la clínica médico forense conlleva un riesgo porque tampoco los médicos de la clínica médico forense estas patologías las acaban de entender, muchos de ellos, y si tenemos mala suerte y damos con uno que no cree que la fibromialgia o el síndrome de fatiga crónica o el síndrome de tolerancia química exista, pues está claro que nos va a hacer un informe diciendo que no nos pasa nada.